que se desmayó pero ven y ven y ven a robarme a mí que tranza mi bandita mi bandota mi bandeja que hace que dicen que onda que hacen que onda continuando con el arco de la tenku versión carónico pura mamada que digo la neta ahí abriremos como pueden ver a la xion uy 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 la neta lo que se haga bien ya empezamos con el antojo la neta este me encanta a mí lo que es el personaje pues de tensura bueno no sé cómo lo conocen ustedes yo lo conozco como tensura otros con el ánime del slime y no sé cómo era te hice chitar es line de acá quién creo que sí se llama más o menos así no estoy seguro ya saben se me traba la lengua se me lengua la traba y todo eso así que pasaremos a hacerle la versión uy 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 nada más que esta es la versión este es la xion pero versión relax time la neta es la estuve buscando durante mucho tiempo de hecho creo que dos años creo si mal no recuerdo creo que salió hace como dos años o año y medio y la he estado buscando y la encontré precios muy muy caros la verdad y esta vez la conseguí en alrededor de 550 abritos únicamente me costó 600 ya con el envío así que vamos a ver uy 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 un montón de cosas y tan tan instructivo para amar vamos a ver vamos a ver creo que con la situación de sacarlo hubiera ok pero si no viene tan desmontable hay que sacarla con cuidado excelente cartón que bien que venga bien bien protegida uy 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 vean está la verdad no es como las otras de las relax time que venían este como en una sola pieza de hecho incluso las relax time o las break time vienen en una sola pieza pero esta no esta si viene bien tocho o viene bien y la neta lo que sea que no voy a intentar conseguir todas las versiones básicas al menos de estas de ahí a ver uh la la uh la la uy que rico suena muy raro la neta jejeje ya me dio a repulus no hombre wey me dan ganas de darme hasta un cachetadón a mi mismo a ver los cuatro de bien jejeje y al menos si cumple que este si trae este a nuestro querido ramiro a Uy 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 vean 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 aqui tenemos a buen al rimuru mas que un poquito así de ay ya no me regañes jejejeje esta bastante bien me encanta que sea con este estilo traslucido se ve bastante bien De hecho, queda bastante bien Ahora sí, pasemos a ver A ver, a ver, a ver Me imagino que se va aquí así Y se coloca por aquí así Suavecito, suavecito Suavemente Ahí está, vean Quiero que me trates Suavemente Vean ese rostro La neta, no, te pases y bestia Me encanta el sombreado y el esculpido No, no, no El rostro está bastante bien y el cunillo dice Órale Veamos, colocamos por aquí así Y así, eh Qué chulada, eh Qué chulada, es planamente Y esto Ah, esto va aquí atrás No, no, no Te pases De bestia, está tremendo Esto está muy bueno, esta vaina está buena No, no, no Vean el detalle de los botoncitos Está bastante bien, eh La trama, pues ni se diga Shion siempre ha tenido muy buena trama Creo que de hecho es porque muchos la prefieren Aunque a mí me encanta ese estilo muy Muy acá, muy opresal Uh Vean el detalle de los dedos Incluso también lo dejaron Aunque creo que les faltó un poquito de esculpido Aquí en los dedos Pero está bastante bien, eh Aquí quedó plano Pues básicamente para poder colocarla así, eh No, no, no Qué chulada, eh Qué chulada La neta eso está muy bueno, eh Valió la pena la búsqueda La neta estuvo buenísimo, eh Está tremendo Tiene el antojo Básicamente ya nada más Se quedó con Pues técnicamente con la La camisa que aún queda Porque siempre ya saben que Pues ella tiene el fetiche igual que Que Fujimoto Con vestir de traje Uh Ya saben, es la secretaria Bueno Pasaremos a hacer las mediciones Y a ver qué Qué tanto hay Otra vez volví a pegarle la cámara Y a ver qué tanto es Pero ahora sí Me preparé Porque ahora sí traigo el 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 termómetro El 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 escalómetro Así que Así que yo creo que empezaremos Pues básicamente desde aquí para acá Hasta la punta de ellos Diría del cuernito Para empezar a medirlo A ver A ver A ver Yo le calculo alrededor de unos Trece centímetros Aproximadamente Pónganle que catorce Ya saben Esta es mi recomendación Les digo por decir Les planen ponerlos en Ya sean repisas O en O en Este En vitrinas Ahora yo diría que calcularlo Así de este lado Así Porque pues Es otro ángulo Y esos serían aproximadamente Unos Nueve a diez centímetros Aproximadamente Eso digo por la punta de aquí Hasta acá Y Pues Esa sería esa parte así Y obviamente ya sería La cuestión de largo O sea Hacia acá Hacia acá O sea que tienen que meter la altura Lo ancho Y Lo largo Técnicamente sí Así que tendría que tomarlo Desde la punta de esa mano Hasta la parte de acá Serían alrededor de unos Aproximadamente unos dieciocho centímetros Técnicamente Esas serían prácticamente las mediciones Uy 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 La neta Los cacaquén Yo hasta sí la recomiendo Pero es que a mí me encanta Shion La neta Es de mis personajes favoritos de Tensoro Y eso que en Tensoro Todos son Son bastante buenos Dirían por ahí Es un izakai sin genérico Tal vez Pero a mí Me maman Así que le haremos el cochecheo final Y eso sería todo Y ahí estaría mi bandota Mi bandeja Veanla Qué chulada Y planamente Nah les digo que eso está Está buenísimo Está tremendo A mí me encanta Shion La neta Voy a intentar conseguir también La versión este Hoodie Y la versión este Creo que también anunciaron La versión de Vibration Star Igual de pan presto No sé Me encanta Shion Es difícil decirlo Es como cuando lo que te gusta Decir es que me gusta el rojo Y pues así No hay razón Nomás así Está bastante buena La verdad yo la conseguí en un precio de Me había costado Alrededor de 500 Y cacho Pero por el envío Se puso un poquito más caro Pónganse en 600 La verdad a mí me gustó ese precio Estaba bastante bien Hace un año me la Me la ofrecían en 900 Y ay no Mejor me quedo quieto tantito Uy La neta yo la compré En Kazuki Shop Kazuki Shop Este La verdad es que es una de mis tiendas Este Digamos que favoritas O Este Pues este Que le tengo más confianza Por así decirlo La neta está bastante bien Si ustedes la pueden conseguir Alrededor de ese precio Hasta más De hecho creo que la pueden conseguir Un poquito más barata O al menos Yo la vi un poquito más barata En la tienda oficial De Bandai Naco Pero Como nunca he comprado ahí No sé Este Sale un poco más caro Por la cuestión del envío La vi Ahí la vi como en 500 Pero el envío Me estaría como en 270 Así que Pues no Ya saben Por la zona en la que vivo Esas serían Nunca de sus recomendaciones La verdad Si les gusta el personaje Está bastante bien Tiene mucho Pues mucha trama Como pueden ver Hay mucha ricura Mucha sabrosura Mucha Mucha sabrosina De Juncina Que le fascina En la cocina Uy 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 Y después de obtener Sus habilidades Sin hambre Hasta lo tuvieron que Nefiar después Y bueno Así que ahora Este punto del video Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Chaito Sayonara Arrivederci Dos pitania Chao Bye bye Está muy buena Me encanta el detalle De esto Del botonado Se ve bastante bien Bye Bye Bye